Y seguimos al aire como al aire va el resorte, vámonos con los aportes del mundo del deporte donde sobre todo lo que es moda no incomoda, le presento a Cristian del grupo Urbanova Muy buenas noches a todos por aquí, permítame presentarme, soy Cristian Alexis Me toca informarle de forma atractiva lo más importante de la vida deportiva Y arrancamos con la noticia que ahora nos persigue, los honrones y las marcas rotas por Alex Rodríguez el cual tiene el power por lo menos para mí, y acaba de romper la marca de Lou Gehrig Por si usted no lo entiende o no lo copia a la primera, esto se trata de impulsar el mayor número de carreras Esta la batió luego de dar un honrón que condujo a la victoria a los Yankees de Nueva York Alex Rodríguez ha demostrado en el play su habilidad rompiendo también a Willy Mace Ya que con su fuerza y su notable talento es uno de los mejores honroneros de todos los tiempos Y cambiando el tema, saliéndonos del play, por fin se le dio una final a Golden State Que estaban esperando casi llegar al desmayo, pues no habían visto a Linda por 40 años Que bueno que se le dio 40 años es una vida Ya que los Warriors hicieron una barrida, la balba botó pelota, Jason Terry era el soporte Y en ese partido se dieron pila de golpes Como siempre Stephen Curry el más valioso hizo su juego Pero vamos a esperar que pasara luego Ya que ahora en las finales a los Golden State les toca enfrentarse con LeBron James Y en el mismo tema del básquetbol hablaremos del rey, pues claro, de LeBron El cual decidió volver a su casa y darle una golpiza al equipo de Atlanta Donde la victoria para este conjunto fue nada más y nada menos que de 30 puntos Lo que demuestra que todo se trata de visión y que al que hay que ganarle en verdad es a LeBron Donde a la victoriaatin De manera más Y Estados Unidos se plantea una misión Acabar la corrupción que existe en el fútbol Lo que se está cocinando en el horno Es que en este mundo se hacen muchos sobornos Estos se metieron en tremendo lío Ya que negociaban la transmisión de los partidos Donde cobraban por detrás para tomar sus decisiones Y dieron un tumbecito de 110 millones de dólares, mi hermano Y así yo me despido por ahora Yo soy Cristian Alexis del Grupo Urbanova Nos vemos más adelante para darles mucho más Usted siga conectado con Noticias en Rap